Eres linda, Cristo el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan y que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga a todos. En nombre de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, queremos darle la más cordial bienvenida a este nuestro primer servicio dominical. Y a continuación les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos 11 al 13. Apocalipsis, capítulo 5, versos 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de retomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oremos hermanos, amado Señor, nos acercamos a usted llenos de gratitud, con un corazón sincero, teniendo la certidumbre, la seguridad de entrar a su presencia por el sacrificio del cordero. Presentamos nuestra adoración y nuestra alabanza porque usted es digno de recibir toda la honra, todo el poder, toda la gloria. Damos gracias, Señor, por su amor con que usted nos ha amado. Damos gracias por su Hijo, nuestro Señor y Rey Jesucristo. Damos gracias por el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestra guía. Presentamos los elementos de este servicio a los músicos, a los sugieres, a los pastores, los ancianos, cada una de las personas que tienen una participación en este servicio. Y también a cada uno de nosotros que estamos aquí para adorarle, para bendecir su nombre. Pedimos, eterno Dios, que su Espíritu Santo se pasee con poder en el nombre poderoso de Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Amén. Proclame, prorumpa mi boca con mi alabanza al Señor. Alabe todo hombre, su santo nombre. Por siempre y para siempre su misericordia. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y suprema alabanza. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. Grande. Abrimos vuestros labios para adorarte y bendecirte, oh rey. Abrimos vuestros labios para adorarte y bendecirte, oh rey. Abrimos vuestros labios para adorarte y bendecirte, oh rey. Mi Dios, rey, mi Señor, mi Rey, Consonador, a ti, eh. Todo el honor, tú eres paz. Es paz a mí ser la luz que me amanecerá a ti. Yo doy honor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Mi Dios, rey, mi rey, consolador a ti, yo doy honor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Yo doy honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Estás a mi ser, la luz de mi amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré. que tú eres mi todo, mi Jesús por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con toda la guerra, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Cantaré con todo lo que soy, 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 cantaré por siempre mi Señor. Cantaré con todo lo que soy, 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 cantaré con todo lo que soy Un corazón contento y humillado, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder. Solo tú eres digno, solo tú eres grande, todopoderoso rey de reyes, nuestro todo, mi amado, digno, digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tus miradas me hacen suspirar. No hay nada que me enamore más, nada que me enamore más. No hay nada que me enamore más, nada que me enamore más. No hay nada que me enamore más, nada que me enamore más. Yo me invito. Tengo nada que me enamore más, nada que me enamore más. Tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Tengo nada que me enamore más. Tengo nada que me enamore más, nada que me apasione más. Tengo nada que me enamore más, nada que me enamore más. Me invito ante ti Si Dios me eternamente Mi amor impresionante y digno Solo ante ti yo me incluyo Tú eres digno En el momento me incluyo Impresionante y digno Solo ante ti yo me incluyo Tú eres digno Eternamente digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me incluyo Niño, eternamente digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me incluyo Digno, digno Tú eres digno Digno, digno Solo tú eres digno Digno, digno Solo tú eres digno Y canta conmigo, hermana Solo tú eres digno Solo tú eres digno Digno, digno Solo tú eres digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, eternamente Digno, impresionante y digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Cristo Jesús, Cristo el Señor, Cristo el Señor, Santo, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno. Sólo tú eres digno, Cristo el Señor, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno. Sólo tú eres digno, Cristo el Señor. Sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno. ¡Adiós! 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 Cristo es Señor Amén. 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 Tú eres santo, oh, tan santo, tú eres santo, mi Señor, santo tu nombre. Santo, santo, santo tu nombre, digno, digno, no proclame tu creación. Poderoso, poderoso, y como tú, no hay otra, Dios. Y te adoramos, Rey, el Espíritu y tu verdad. Santo, 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 santo tu nombre, digno, digno, digno. Dombro, plame tu creación. Dombro, plame tu creación. Dombro, plame tu creación. ¡Gracias! 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 Y te adoramos, Rey, en espíritu libertad Gloria, gloria, gloria Gloria al Dios de las alturas Te adoramos Al Rey, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, todo honor y toda honra sea al único, al soberano, al Dios eterno. El Dios que fue a la cruz por medio de su Hijo. Al Dios Todopoderoso, al único que vive y reina, al Santo de Israel. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, adorándote una vez más, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres el único Señor. Reconociendo que sin ti nada somos, apartado de ti nada somos, Señor. Eres el único que nos sustenta, eres el único que nos alimenta, eres el único que nos salva y el que nos restaura nuestras vidas. Eres el único Dios Todopoderoso que nos sana de cada enfermedad. Señor, venimos delante de ti en esta hora, Señor, agradeciéndote una vez más por nuestras vidas, por nuestros familiares, Señor, que aún no te conocen. Somos hijos tuyos, Señor. Y venimos a este lugar, agradecerte lo grandioso, Señor, que has hecho en cada uno de nosotros. Padre, no hace mucho, una semana estuvimos aquí celebrando la cena contigo. Señor, ya hoy en día, hoy en día, hoy en este día, Señor, estamos celebrando un día más. Y escrito está en tu palabra, Señor, que los días se están acortando. Nos acostamos y nos levantamos, porque solamente tú nos sustentas, Señor. Porque tu misericordia cada día y cada mañana, Señor, nos lleva. Esto está escrito, Señor, en tu palabra. Cada día, Señor, se están acortando. ¿Qué estamos haciendo nosotros, Señor, para que tu pueblo, para que tu gente reconozca que hay un Dios vivo? Que todas estas señales que tú estás dando, Señor, y estás trayendo a nuestra nación y a las naciones, Señor, anunciando tu venida, Señor, ¿qué está haciendo tu pueblo? Mientras otros se pierden, Señor, ¿qué está haciendo tu iglesia? Dice tu palabra que cómo irán aquellos que no se le predique, Señor. Señor, somos instrumentos tuyos para llevar la palabra a cada uno de los que no conocen de ti, Señor Jesús. Somos testigos tuyos, mi Dios. y queremos ser lo mejor. Señor, que seas tú trayendo un avivamiento en nuestra nación, un avivamiento en nuestra familia. Tú dices en tu palabra que no quieres que nadie se pierda, Señor. ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a llevar, Señor, la bendición y las buenas nuevas, Señor, de las virtudes de aquel que nos salvó. De ese regalo de la vida eterna, Señor, compartirlo con cada uno de nuestros vecinos y hermanos. que seas tú obrando de una manera especial, Señor. Mira los acontecimientos en Turquía, en Siria. Señor, complácete, Señor. Señor, que pases tú tu mano, Señor, consoladora por cada una de estas familias que han sido, Señor, abatidas por este terremoto. que seas tú obrando de una manera, Señor, en cada una de estas personas y países que han mandado, Señor, ayuda. Mira los que aún todavía, Señor, no han sido conseguidos. Te pedimos que tu mano esté con ellos, Señor. Señor, ponemos a nuestra nación delante de ti, Señor Jesús. Ponemos a nuestras eminencias Señor, nosotros no somos políticos, pero tú nos demandas que oremos por nuestra nación, por nuestro gobernante, que tú le puedas dar la sabiduría y el entendimiento para poder llevar a esta nación, Señor, al lugar donde tú quieres. Señor, como iglesia, Señor, representado en nuestra nación, tenemos un compromiso, Señor, de orar los unos por los otros. tenemos un compromiso por nuestra nación en el nombre precioso de Jesús. Señor, y aún los que están fuera de esta nación, tú los llevaste a esas naciones con un propósito, que sean también instrumentos tuyos de llevar el Evangelio, Señor Jesús, que tú puedas sustentarlo y que puedas ayudarlo, Señor. te pedimos en el nombre precioso de Jesús que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos cuide y nos use porque estamos pidiendo la unción del Espíritu Santo pero para hacer las obras tuyas, mi Dios. Que seas tu obrando Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. que tu Santo Espíritu, Señor, se derrama de una manera especial y sobrenatural y que puedas hacer tú los milagros que queremos, Señor, en tu nombre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor al único que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de señores, al Santo de Israel. Bríndale un aplauso a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo, 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 tu nombre es digno, digno lo proclame en tu creación. Poderoso, poderoso, para ti hoy como tú, Dios, 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 y te adoramos, Rey, el Espíritu en tu nombre. Señor, Dios, Dios, para ti en tu creación. Digno, digno, lo proclame tu creación, poderoso, poderoso, y como tú no hay otro amor. Y te adoramos, rey, en espíritu y perdón. Te adoramos, te adoramos, rey, y te adoramos, rey, en espíritu y perdón. ¡Aleluya! ¡Ese aplauso fuerte para el rey, para el santo! ¡Aleluya! Gloria a Dios, continuamos delante de la presencia de Dios. Ahora lo vamos a hacer a través de nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe. Para ello les invito a ir a la palabra de Dios en 2 Corintios 9.7. Y dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para honrarte con lo que tú nos has dado, mi Dios. Hemos propuesto en nuestro corazón apartar para ti, Señor, una ofrenda agradable. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos venir con el corazón abierto delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Has cambiado el lamento y la aflicción. Amén. En melodía que alegra el corazón. Amén. Amén. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón por amor. En el camino tropezamos al andar. Más por tu gracia, nos regresas a tu hogar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Por amor. Él descendió y renunció, dejó su troño, vino a traer salvación. Él se entregó su vida a Dios, pagó el precio que en esa cruz conquistó. Se levantó, resucitó, lleno de gloria. No lo fue tu amor. Por 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 amor. En la vida de la Valle de la Pascua con su hermana muy mayor, habiendo acabado de fallecer el hermano mayor de ellos y la alegría de la familia es que su hermano mayor vino a conocer en estos días al Señor rendirse delante de él antes de fallecer quiero mencionar también que falleció la hermana Milvida Castellano al comienzo de la semana y queremos acompañar a la familia Castellano en este tiempo falleció también la hermana Hilda Hidalgo conocida de algunos de ustedes asistía recientemente a la posada y tuvo un tiempo muy especial con toda la familia una familia sumamente extendida que poco a poco toda la familia ha venido a conocer al Señor esta semana tuve la dicha con Nancy de estar en una celebración de una dama de 100 años de edad una de las pocas sobrevivientes del holocausto en Venezuela saben a qué me refiero cuando me refiero al holocausto lo que ocurrió con millones de personas judías que fueron llevadas a los hornos en Europa bajo el mandato de Hitler pero Lucia Watcher está allí con la marca en su brazo numeración en su brazo fue una de ellas que sobrevivió y le celebramos los 100 años de edad esta semana así que para saber algunos dicen no, eso no ocurrió sí, ocurrió ella pudo escaparse por Polonia de Alemania a Polonia Polonia a Israel se casó en Israel y se vino a Venezuela jovencita recién casada y estableció su hogar y su familia aquí ayer participamos en la celebración del quinto aniversario de la iglesia en casa dirigido por los hermanos Kenai Fati en Macaracuay son varios anuncios pero importante que los tengamos en el próximo culto el de las 11 ustedes saben yo tengo la dicha de participar en los dos cultos entonces lo que ocurre aquí es como la preparación para el segundo culto vamos a presentarles a la iglesia los dos gerentes nuevos de la iglesia en la parte financiera administrativa y las redes sociales hermano Julián Corzo y en el área ministerial hermano Joaquín Cabeza y serán presentados para que oremos por ellos en el culto de las 11 el domingo que viene les presentaremos a los candidatos a ser elegidos al consejo consultivo que trabaja con la junta directiva de la iglesia serán elegidos en la reunión en la asamblea anual que se celebrará al final del mes pero el domingo que viene queremos presentarles a todos los que pueden estar aquí son 14 candidatos de los cuales serán escogidos o seleccionados o elegidos como usted quiera cinco de ellos a servir en el consejo consultivo así que hay muchas cosas que están ocurriendo y el Señor nos ha permitido ver el desarrollo el fortalecimiento de la congregación en este tiempo inclinemos nuestro rostro hemos venido a este culto en que nos enfocamos en la persona de Jesús y le adoramos le bendecimos pero venimos a Él porque el Espíritu Santo nos ha traído a Él el Espíritu Santo se mueve soberanamente en todo lugar y es como un imán que nos viene acercando a Jesús que nos va convenciendo que nos va revelando que nos ayuda a entender que sí ese mundo del Espíritu es real pero no es cualquier Espíritu sino el Espíritu de Jesús quien nos atrae a Jesús nos postramos delante de Él le confesamos a Él como nuestro Señor Salvador perdonador de nuestro pecado quien nos transforma por el poder de su Espíritu y su palabra y por fin entendemos si Jesús es mi Salvador mi Señor y es posible que usted vino esta mañana y usted nunca ha estado en un lugar como este o esta nuevo usted dice que hago yo aquí que es esto pero es tan bueno lo que siento lo que percibo me dan escalofríos me da todo tipo de sentimientos me da una paz me da una profunda alegría que es esto nunca he estado así y es Él y por fin entiendo esto es Él ábrele ese corazón permita que el Espíritu Santo invada la vida suya llene la vida suya alumbre la vida suya que el Espíritu Santo sea tan real que no quepa ninguna otra cosa espiritual en su vida porque la medida que Él va tomando el control de nuestra vida empieza a desaparecer toda otra presión espiritual toda opresión espiritual toda lucha espiritual porque su presencia nos da paz y nos da un poder que no teníamos antes y empezamos a descansar en la presencia de Él porque su Espíritu Santo es reposo es paz es certeza es seguridad Dios está conmigo si hecho fuera todo Espíritu reprendo todo Espíritu y usted que está padeciendo un intenso dolor en su costado deje que el Espíritu Santo le dé sanidad que el dolor en su costado desaparezca por obra del Espíritu Santo que toda la presión en las articulaciones de su cuerpo en todo su sistema óseo descansar que haya sanidad en su sistema óseo el Señor te está sanando que haya claridad y paz en tu mente reciba del Espíritu Santo o Espíritu de Dios Espíritu de Dios que todo terror y miedo ceda ante la claridad de que Jesús está con usted y no permitirá que maldad venga en contra de la vida suya ninguna maldad podrá destruirte los ángeles de Dios acampan alrededor de lo que le temen ábrase ante los cambios en su propia conducta que producirán cambios alrededor suya usted conoce la conducta suya que le hace daño haga su compromiso voy a cambiar yo amén te adoramos te adoramos espiritu de trino dios ven sobre mí Espíritu del Trino Dios ven sobre mí una vez más amamos Espíritu del Trino Dios ven sobre mí quebrántame quebrántame consúmeme consúmeme y lléname y lléname Espíritu del El Dino Dios, ven sobre mí. El Dino Dios, ven sobre mí. Espíritu, el Dino Dios, ven sobre mí. Y con todo el corazón te pedimos quebrándome. 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 Espíritu, el Dino Dios, ven sobre mí. Espíritu, el Dino Dios, ven sobre mí. Espíritu, el Dino Dios, ven sobre mí. Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí. Con la gloria de tu presencia. Somos tu templo. Te adoramos. 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 Amén. 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 Aleluya. 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 Repítelo conmigo. Sí, Jesús, tú estás aquí. Estás en nuestro medio y nos postramos delante de ti en adoración, en alabanza, reconociendo tu autoridad, tu poder, tu gracia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Luis pasa con la palabra. Vamos, pueden sentarse. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por lo que está pasando en este lugar? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Vamos, ponte de pie. Levanta tus manos al cielo y dile a Él, 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 sea la gloria. A Él, a Él. Vamos, los músicos. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Solo a Él. Vamos, levanta tus manos. Hay un ambiente de gloria. Hay un ambiente de gloria. En su presencia. En su presencia. En su presencia. ¡Oh, hay un ambiente de gloria! ¡Avenírense! ¡Alábanos! 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 Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, a ti atribuimos la honra. Por a ti atribuimos poder y congresar, santo es el Señor. Por a ti atribuimos poder y congresar, santo es el Señor. Por a ti atribuimos poder y congresar, santo es el Señor. Señor, solo atribuimos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda majestad. Señor, amado Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? No es tu aliento, sino vasos frágiles, polvo de la tierra que ha sido tomado por ti y es tu aliento el que nos da vida. Es tu presencia la que va delante nuestro. Eres tú el que forja nuestro camino, Espíritu de Dios. Es tu presencia la que nos reveló a Cristo. Eres tú el que quitaste la venda de los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ver la grandeza del inmenso amor que el Padre tiene por nosotros. Bendita Trinidad, que se hace presente en nuestras vidas y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Amén, amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Wow. Quiero invitarte que vayas a la palabra, Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos a quedarnos así de pie por un momento. Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar la palabra y poder estudiar algunos elementos que venimos hablando de la pasada semana. La semana anterior, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el púlpito, utilizamos este texto y vamos a venir sobre de él, buscando de parte del Señor entender el tiempo en el que vivimos y cómo el Señor nos llama a conquistar este tiempo para la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 1, versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, versículo 5. En todos los días de tu vida. Mire esto. Como estuve con Moisés. Voy, voy de nuevo, voy de nuevo. Como estuve con Moisés. Como estuve con Moisés. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Mirar estos textos, nos podemos ver en la tentación de automáticamente salir corriendo y meternos a Jericó. ¿Cuántos quieren llegar a Jericó? Oye, yo quiero llegar a Jericó y ver que las murallas caen. Yo quiero ver cómo las imposibilidades de la vida comienzan a destruirse. Yo quiero ver cómo los gigantes caen. Yo quiero ver cómo Dios hace milagros, hace señales, hace prodigios. ¿Tú quieres eso, hermano? Yo quiero participar de todas esas cosas. Y me vi muy tentado a empezar a adentrarnos en la conquista. Pero el Señor me detuvo un momento en el versículo 5. Ve conmigo, por favor, rápido. El versículo 5, Dios le habla a Josué, que es el hombre que va a guiar a la conquista del pueblo de Israel al lugar que Dios le ha prometido. Y mira lo que le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos saben esa promesa? ¿Verdad que sí? Nadie nos podrá hacer frente. Pero automáticamente le dice, como estuve con Moisés. Y eso a mí me voló la cabeza. Usted sabe, comenzó a salirme humo por todo el cerebro. Porque yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú le estás hablando a Josué? Le estás haciendo una característica. Le estás dando una enseñanza para que no entienda que se trata de él. Se trata de lo que ya Dios viene haciendo a través de un plan perfecto en su vida. Y que él tiene que adherirse al plan de Dios. Doctor, ¿por qué usted está hablando de eso? Porque yo necesito poder forjar primero el carácter que Dios quiere en mi vida antes de que Dios pueda usarme. Ay, 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 hay dos o tres que están hoy. Vamos, vamos a despertar en esta mañana. Antes que Dios vaya a cumplir su propósito en tu vida, tiene que forjar un carácter. De tal manera que tú no dependas de lo que los sentimientos te digan o de las expresiones carismáticas. Tú dependas de que sabes que Dios te ha formado. Que Dios ha trabajado contigo. Que eres una nueva criatura. Que ya tú no vives por el pecado. Que ya tú no vives esclavo. Tú vives libre conociendo lo que Dios ha hecho. Por eso, yo no quiero hoy entrar en el proceso de la conquista. Yo quiero ir un poco hacia atrás. ¿Qué significa estar con el Dios que estuvo con Moisés? ¿Qué significa yo saber que hay una manera en la cual Dios va a trabajar conmigo? ¿Qué significaba para Josué el poder mirar las enseñanzas de su maestro y su transcurrir y su vida que servían como testimonios para él? Y para yo poder hablar de eso, yo quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a degustar hasta donde se nos permita. ¿Ok? Hebreos capítulo 11. Ve pormigo por favor, ponlo en pantalla, el versículo 23. El autor a los hebreos, sabiendo la importancia de la historia de lo que Dios ha hecho en los siervos de Dios, comienza a hablarnos un poco de Moisés. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 23. Por la fe, ok, aquí tenemos un elemento. Por la fe, ¿cuántos tienen fe en este lugar? O sea que hay un elemento de convicción, de creer lo que estoy haciendo. Hay un elemento de yo saber, más allá de toda duda razonable, que lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿sabemos lo que estamos viviendo? ¿Realmente estoy convencido de que Dios está con nosotros? ¿Usted se cree que es casualidad estos ambientes hermosos que Dios nos está trayendo? ¿Usted cree que simplemente es porque, oye, a Dios se le ocurrió la brillante idea de poder visitar la iglesia evangélica pentecostal de las Acacias en Caracas, Venezuela? No, Dios está permitiendo este tiempo para que tu duda se vaya al piso. Para que toda la mentalidad que tú tengas, Dios me ha abandonado, tú puedas llegar a este lugar y saber, Dios está en este lugar, Él está conmigo, Él está en mi casa, Él está en mi familia, y yo no dudo de ello. La fe no es algo emocional. La fe es algo que tú puedes entender, razonar y poder comprenderlo de tal manera que cuando tú salgas de este lugar, cualquier filosofía del mundo, no puedas quitarte la verdad que has recibido en este lugar. ¿Se acuerda cuando Jesús decía, la verdad los hará libres? ¿Por qué? Porque cuando tú recibes esa verdad, la fe comienza a crecer. Y usted no viene a este lugar para que usted se sienta bien. Perdóneme, hermano, hay gente que viene al culto y dice, wow, qué bien me sentí. Si lo único que llegaste fue sentirte bien, tú te puedes sentir bien en muchos lugares. Tú te puedes ir en un crucero y te sientes bien. Tú te vas de vacaciones y te sientes bien. Tú compartes con amistades y te sientes bien. Y eso no cambia tu vida. Pero cuando tú vienes a este lugar, más allá de la emoción, tú percibes. Tú comienzas a internalizar. Tú comienzas a ir más allá de la experiencia, a ir al raciocinio y decir, si Dios nos está visitando, Dios es real. Y si Dios es real, es omnipotente. Y si es omnipotente, todo lo puede. Y si Dios es real, todo lo sabe. Significa que tengo un plan con Él. Y si tengo un plan con Él, yo no soy una casualidad de la vida. Yo no vive de una explosión de átomos. Yo tengo un propósito en la vida. Y si yo tengo un propósito en la vida, voy a salir de este lugar, a alcanzar ese propósito para la gloria de Dios. Eso es fe. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar medicina, lo que primero hicieron fue meternos fe. Ustedes van a llegar. Y ustedes se van a convertir en personas que van a ayudar a otras personas. Y constantemente nos los estaban repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Y cuando tú entras a la escuela de medicina, tú sientes que realmente eso parece que no va a ser. Y sobre todo cuando agarras el primer examen, tú dices, ¿y cuánto me falta? Son 12 años de seguir estudiando y apenas voy por el primer semestre. Y agarras el primer examen y te amaneciste y sentiste que el mundo se te iba a ir y lo aprobaste. Y algo aquí empieza, yo sí puedo. Sí se puede. Y sigues estudiando y las neuronas empiezan a ampliarse, a ampliarse. Jóvenes que están aquí, hay que estudiar para la gloria de Dios. Hay que estudiar. Y mientras esas neuronas se siguen creciendo y siguen creciendo, tú vas agarrando herramientas, 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 herramientas. Y cuando te llega la graduación, tú te das cuenta que no sabes nada. Aleluya. Sí, sí. Tú te das cuenta que no sabes nada porque el primer paciente que viene a verte y te dice que le duele la cabeza, tú lo mandas a hacer una tomografía porque tiene un tumor en la cabeza. Y tú piensas lo más malo, lo que decía el libro. Pero entonces la experiencia te comienza a aumentar la clínica y empiezas a tener el toque del médico. Y ya tú sabes cuando el paciente está hablando algo y que está creciendo, está creciendo la fe dentro de tu profesión. Y ya no necesitas depender tanto de lo que la gente dice, depende de la experiencia que estás teniendo y del conocimiento que has adquirido. Este texto comienza a decirme, por lo que Moisés comenzó a aprender, comenzó a vivir y su caminar con él adquirió una fe y una convicción que lo llevó a poder conquistar todo lo que Dios tenía en su vida. Habrá alguien aquí que quiere esa fe, que quiere esa fe, una convicción. Bueno, pero yo no voy a predicar de eso nada porque esa fe no solamente impulsa a Moisés, mire lo que dice el versículo 23, cuando nació Moisés, o sea, Moisés todavía lo que hacía era y ya había algo que estaba pasando. Mire, déjenme detenerme aquí un momento porque necesito, ustedes son mi iglesia, yo amo esta iglesia, yo no vengo a la iglesia simplemente a predicar un mensaje, yo vengo porque veo el cuerpo de Cristo que se está edificando, que está creciendo y estamos aquí en confianza en el nombre del Señor. ¿Ven? Así que este texto me está diciendo que antes de que Moisés tan solo pudiera, ni siquiera pudiera hablar, ya Dios estaba trabajando con él. Entonces, hay gente que ve lo que crece en el vientre de una madre como una cosa que está creciendo ahí, con muchas células que crecen y que podemos terminar eso cuando nos da la gana. Hermano, ahí hay vida y hay un propósito de Dios que está creciendo y ese embrión vio los ojos de Dios y ha sido sellado por medio del Espíritu para cumplir un propósito. Moisés tan solo está gimiendo y ya la fe está creciendo en él. Madre, agarra ese vientre y dile, este es el propósito de Dios en mi vida. Hay un propósito de Dios que Dios va a cumplir y protege la criatura que está dentro de tu vientre. Hay una dignidad que está creciendo ahí adentro y como iglesia tenemos que reconocer que yo no sé cómo vino esa criatura, yo no sé lo que está pasando pero yo sé que hay una experiencia de Dios ahí adentro, hay una imagen y semejanza de Dios que se está formando en ese vientre y bueno o malo las cosas que hay a su alrededor, yo voy a convertir esta vida en algo glorioso para la gloria de Dios. Ay, doctor, ¿por qué usted habla de eso? Mire lo que ocurre aquí. Por la fe, cuando nació, ¿y cuándo nace Moisés? Están matando a los nenes. Cuando Moisés nace están matando todos los varones, los agarran a los varoncitos, los agarran y los tiran al río para que se mueran. Así que están viviendo un momento de acatombe, están viviendo un momento de asesinato. Y yo me pregunto, ¿no será el mismo tiempo que estamos viviendo hoy? Que en el mundo entero están asesinando a los niños y no pasa nada. Oye, detenemos el embarazo cuando queremos, los quitamos, los dejamos, no nos preocupamos por los niños porque los niños no son nada. En estos días hubo un terremoto en Turquía. ¿Cuántos vieron las noticias? Si uno no se compadece con lo que allí pasó, realmente uno no es un ser humano. La gente muriendo, el llanto, la desesperación. Pero hay una imagen que ha corrido el mundo. Un niño que su mamá queda atrapada entre escombros. Un niño, un bebé que su mamá muere en medio del terremoto. Sale y todavía su cordón umbilical está guindando y está pegado a la mamá. Y pasaron varios días de que la mamá había fallecido pero los últimos nutrientes aleluya los últimos nutrientes de esa madre ella permitió darle la vida a su hijo y pudieron agarrarlo y las fotos han corrido el mundo. El niño siendo levantado con vida con el cordón umbilical y uno se pregunta médicamente ¿y eso cómo ocurrió? Y yo le puedo hacer una clase de que todavía los nutrientes están ahí y que hay oxígeno todavía dentro de la placenta. Mire mi hermano por encima de todas las cosas médicas hay un Dios que tiene un propósito con ese niño hay un propósito que está en esa vida y Dios por su gracia y misericordia permitió que el último aliento de vida de esa mujer se lo diera a su hijo que está pasando aquí y vieron los padres que su nene era hermoso y vieron sus padres que era este es mi hijo como yo lo voy a entregar como yo voy a dejar que lo maten como yo voy a dejar que Faraón haga lo que le dé la gana con él y esto me puso a pensar Dios hablándole a Josué Josué recuérdate cómo nació Moisés recuérdate cómo sus padres lo protegieron tú puedes ver sobre una generación que hay muerte en las calles puedes ver que las generaciones se pierden puedes ver que las generaciones están perdidas y usted ha perdido la esperanza pero yo veo una generación hermosa yo veo una generación que vale la pena pelear por ellos yo veo jóvenes que vale la pena poder trabajar por ellos vale la pena que lo último que nos quede de vida trabajemos por ellos para que ellos crezcan y hereden la tierra para la aleluya alguien puede bendecir la vida de estos jóvenes vamos toma un momento y diga señor bendícelos jóvenes de Venezuela bendícelos bendícelos wow de ellos van a nacer deportistas de ellos van a nacer políticos que van a gobernar nuestra tierra de ellos van a nacer médicos van a decir abogados se van a desarrollar pero yo tengo que amar esta generación y Dios le está desde ese momento diciendo mira los padres de Moisés creyeron más allá de un decreto real de una conducta que había en su sociedad decidieron proteger su hijo decidieron guardarlo aguanta tu momento ahí decidieron amarlo les podía costar la vida podía costarle que ellos también murieran que los metieran presos pero el amor por un hijo no ve su alrededor el amor por una nueva generación no ve los defectos que hay en la sociedad el amor por una generación ve una entrega total por ellos queridos hermanos Josué va a tener que enfrentar muchas cosas en el pueblo pero déjeme decirles algo si él no aprende a amar al pueblo como a un hijo simplemente será un líder autoritario hay dos o tres se me perdieron por ahí Dios no te ha llamado a liderar con autoridad y poder Dios te ha llamado a liderar con amor con comprensión sabiendo que los que están al lado tuyos son hijos son hermanos tuyos y podemos levantarnos los unos a los otros la iglesia del señor no se trata de grandes líderes se trata de hermanos que nos estiramos las manos los unos a los otros y decimos voy a estar contigo en las buenas y en las malas te atreves a estirar en la mano el que está a tu lado y decirle voy a estar contigo díselo díselo ahí pero te lo voy a hacer un poquito más complicado porque el que está a tu lado no es familia tuya aleluya mírate el que está detrás de ti y dile voy a estar contigo hermano díselo ahí voy a estar contigo ¿sabes que me está diciendo este texto? que cuando Dios le habla a Josué y le dice voy a estar contigo como estuve con Moisés le está poniendo un reto tienes que amar esta nueva generación como los papás de Moisés lo amaron y estuvieron dispuestos a dar la vida por él de tal manera que preservaran su vida y el propósito de Dios se cumpliera a cabalidad para la gloria de Dios hay gente que me pregunta doctor ¿y por qué usted viene a Venezuela? porque este lugar Dios tiene un plan y como me decía mi esposa en medio de la pandemia mira Luis nosotros hemos viajado a Venezuela hace 13 años y por 13 años hemos visto diferentes cosas que han pasado ¿tú te crees que Dios va a permitir que de alguna manera cuando venga todo lo que Dios tiene con la iglesia y tiene con Caracas nosotros no los perdamos que Dios reprenda al diablo nosotros nos vamos a gozar de lo que Dios va a hacer ¡Jaleluya! ¿usted sabe? porque cuando uno ama llega un momento donde uno como que se desespera ¿verdad? o yo soy el único ser humano aquí entre nosotros ¿sabes? en medio de la pandemia yo estaba ¡ay señor! ¡ay allá están mis hermanos! ¡ay yo quiero estar allá! ¡ay yo me quiero gozar! ¡ay yo quiero estar con ellos! ¡ay yo quiero brincar! ¡ay yo quiero saltar con ellos! y yo los veía por internet y hermano confieso mis pecados sentía envidia había una envidia santa pero míralos allí brincando y míralos saltando y mira la experiencia del espíritu y yo acá ¿sabes lo que estaba pasando? no era envidia era amor el amor te impulsa a no importa la situación que hay a tu alrededor tú te agarras de esa promesa ¡aleluya! yo siento la presencia de Dios cuando el amor de Dios está produciendo en ti el querer como el hacer su buena voluntad tú no ves los fariseos tú no ves los egipcios que vienen a matarte tú no ves la situación que viene a destruirte tú no ves las situaciones que vienen a tu alrededor tú no ves las imposibilidades tú sales afuera tú marchas y cumples con lo que Dios quiere en tu vida porque el amor te impulsa y miras tu tierra como una tierra linda como una tierra hermosa voy voy me voy a meter un poquito más adentro porque se me va a acabar el tiempo mire este muchacho nace y puede venir cuando le vieron el sexo a Moisés la mamá tirarse a llorar porque lo próximo que va a pasar es que van a entrar los egipcios y lo van a matar o sea que cuando ella lo mira y mira que tiene alguito allá abajito y dice no es nena es nene porque los nene nacen con una cosa y las nenas nacen con otra ¿entendimos? los nene son nene y las nenas son nena son xx o son xy no son más nada después yo les explico eso pero los que entienden entienden ok así que cuando ven que es nene y hay un decreto que van a matar los no las nenas van a matar no los que se creen nene no los que se creen nena van a matar a los nene los que nacieron nene la mamá se puede tirar a llorar y sabes algo mientras yo leía esto yo podía ver muchos de nosotros que hay un ambiente de gloria y estamos llorando ay señor la crisis que hay allá afuera y Dios se está moviendo y hay poder de Dios derramándose y usted está pensando en las deudas usted está pensando en en la enfermedad y Dios está mostrando y Dios se está moviendo y están haciendo un nuevo tiempo y están haciendo una nueva gloria y usted está pensando y usted está pensando ay Dios mío y esa tristeza te está minando y sabes lo que está pasando Faraón está quitando de ti una generación pero si yo quiero una generación que conquiste yo veo cada vez que nace algo de Dios en un ambiente difícil yo veo cada vez que Dios trae algo en un ambiente de Egipto yo veo cada vez que Dios trae un nacimiento nuevo en un ambiente de opresión yo veo cada vez que Dios trae un nuevo mover del espíritu en un ambiente de esclavitud en un ambiente donde la gente está siendo matada en las calles yo estoy viendo lo que Dios está haciendo y me está concediendo un varón yo lo miro con unos ojos de papá y de mamá y digo este nene es lindo este nene es hermoso este nene es glorioso yo voy a salir de este lugar a comerme una buena arepa una buena cachapa yo voy a salir de este lugar a pisar esta tierra porque es la tierra que Dios me ha dado y ellos agarraron el muchacho este muchacho nadie no lo roba que está Dios diciéndole a Josué yo he hecho nacer sobre ti una nueva generación y tú puedes mirar los gigantes que hay allá y tú puedes mirar como están las cosas allá pero lo que yo quiero que tú hagas es que como hicieron los papás de Moisés tú no empieces a ver las imposibilidades de la vida y tú comiences a ver lo hermoso de lo que Dios está haciendo en ti porque esto es importante porque cuando yo me enfoco en las cosas malas me da insomnio alguien sabe lo que es insomnio la Biblia le llama el terror nocturno uno se acuesta y en vez de pensar en las ovejitas que están brincando uno pesa en los cabritos que están saltando y empieza algo aquí y el dolor y la opresión y la ansiedad y usted sabe Carl Jung le decía eso la sombra había una sombra que venía y Carl Jung decía que la sombra venía a uno y uno sentía que era el lado malo y sabe lo que dice el Señor olvídate de la sombra porque aquel que está en luz las sombras son echadas hacia afuera y te das cuenta que todo lo que Dios te ha dado es luz en medio de las tinieblas y Dios te da un regalo aleluya Dios te está dando un regalo para que te enfoques donde tienes que enfocarte mira una de las cosas que pasaba cuando veníamos para acá hoy ayer llegábamos aquí a Caracas le dije a Rafael el hermano que está con nosotros búscame un sitio donde podamos jugar usted sabe eso es bien espiritual sumamente espiritual y yo me imagino a él pensando hermano que usted va a evangelizar en un sitio no lo que pasa es que vengo con mi hija yo necesito pasar un tiempo jugando con ella usted está aquí hoy significa que dentro de toda la agenda que yo tengo yo vengo con una nena de 11 años y yo tengo que salir en algún momento y quitarme esta tuendito y ponerme unos buenos jeans y decirle a mi hija que Caracas no simplemente está metido en un templo Caracas tiene un montón de cosas para poder gloriarse y poder correr y poder disfrutarla y eso es parte de la vida de lo que Dios quiere que disfrutemos tengo que ir redondeando porque de un otro culto que viene por ahí pero cuando yo llego entonces a un punto donde Dios quiere que yo entre a la tierra prometida yo tengo que mirar hacia el pasado y darme cuenta que han habido cosas hermosas que Dios ha hecho han habido elementos que han nacido en mi vida en medio de la desesperación y la ansiedad que me han llevado a un destello de gloria y de alegría no todo es malo no todo en la vida es oscuridad y tiniebla Dios ha hecho nacimientos y nacimientos y nacimientos para que podamos gloriarnos de ellos y podamos protegerlos y yo me pregunto más allá de la esclavitud ¿no será que te han robado algo? ¿no será que te han robado las ganas de poder vivir? déjeme abrir mi corazón vivir no es que sus signos vitales estén presentes hay gente que tiene un buen pulso una buena tensión arterial uno le hace a los laboratorios están perfecta condición y siguen para atrás hay una condición que se llama distimia es la condición que todo físicamente está bien usted está correcto sus signos vitales bien sus laboratorios perfectos pero usted perdió las ganas de poder vivir simplemente no tiene por qué vivir doctor mi casa no está mi familia no está mis hijos se fueron me siento solo me siento agobiado y sabe lo que me está diciendo este texto hay un nacimiento un niño nos es nacido aleluya un niño nos es dado oh querido hermano cuando yo vengo a la iglesia y yo comienzo a experimentar el mover del espíritu el espíritu me recuerda algo Dios nos ha dado un nacimiento nuevo a través de la fe en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron son hechas nuevas tal vez yo no tengo muchas cosas por qué vivir pero hay algo que si me sostiene él me ha dado vida él me ha dado esperanza él me ha dado su espíritu y yo me voy a levantar a caminar en ese poder a Josué se le murió Moisés y Dios le está diciendo querido 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 nene todavía no has visto los mejores años de tu vida como estuve con Moisés y lo protegí desde el vientre de su madre te voy a proteger a ti también voy a proteger tu casa voy a proteger tu familia ahora es momento que te disfrutes de este pueblo y puedas pasar al otro lado a alabar y glorificar el nombre de Cristo los músicos van pasando por favor lleve su mano sobre su corazón un momento y me quedan unos minutos para poder orar con su mano en su corazón como te encuentras hoy quizás viniste a este lugar porque alguien te invitó viniste a este lugar porque este era el lugar que siempre venías antes de la pandemia y dijiste bueno vamos de nuevo allá pero la fe doctor fe fe de verdad usted está hablando de fe y mientras usted me escuchaba hablar algo aquí adentro decía yo quiero esa fe lo primero que tienes que entender es que separado de Jesús nada vas a poder hacer no hay otro camino no hay otra manera de poder tener esta fe que estamos hablando solo Jesús es ese nacimiento en tu corazón de la esperanza voy a hacer dos oraciones y usted incline su rostro ahí donde está y en breve lo voy a invitar a estar de pie la primera oración es por personas que están en este lugar que de alguna manera se han apartado de la fe o que nunca han conocido a Jesús como su salvador como aquel que gobierna su vida y al llegar a este lugar dicen que es lo que estoy sintiendo bueno te voy a explicar el Espíritu Santo ha mostrado la soledad de tu corazón y te ha dicho hay luz en Cristo si hoy deseas a Jesús como tu salvador como tu señor y quieres invitarle a entrar a tu vida donde tú estás si quieres a Jesús levanta tu mano a derecha bien alto yo quiero orar por ti si tienes a Cristo si eres cristiano y ya perteneces al Señor a la fe yo te pido que ores conmigo pero si hoy viniste a este lugar y no estás seguro de tu salvación levanta tu mano bien alta Dios te bendiga Dios te bendiga vamos todo aquel que hoy necesita Jesús levante sus manos ahí haga esta oración con su mano levantada mire nada más iglesia ore por favor si usted hoy desea a Cristo levante su mano y ore conmigo Padre y Soberano Dios en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido Jesús que entres en mi vida que seas mi Señor y mi Salvador Padre confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén iglesia vamos a estar puestos de pie quiero pedirte una cosita más rápido antes de que cantemos si tú has hecho esta oración conmigo yo quiero invitarte que salgas de donde estás y vengas a mi lado izquierdo sal corriendo si has hecho esta oración por primera vez o te has reconciliado con el Señor todo el que ha hecho la oración venga vamos a cantar rápido todo el que ha hecho la oración por primera vez o se ha reconciliado con el Señor salga corriendo conmigo a mi izquierda venga venga Dios le bendiga venga 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 si usted hoy necesita esa salvación permítanos asistirle venga 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 todo el que hoy ha hecho esa confesión como un hermano como un león como un león como un león con fuerza me buscas para abrazarte me envuelves me envuelves me envuelves me envuelves me envuelves en tu amor en tu amor me amas me amas como un padre como un hermano como un león me envuelves 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 derrama tu gloria, hoy ven Señor, como si tú quieres, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Estamos terminando, pero yo no puedo terminar esto sin orar para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Muchos tenemos fe, pero la oscuridad viene y no las quiere robar. Ahora usted va a agarrar la mano de la persona que está a su lado y va a orar. Usted dice, doctor, ¿por qué? Porque ese es su hermano. Y como iglesia nos tenemos que amar los hermanos unos a otros. Agárrese ahí y dile, voy a estar contigo y voy a orar. Y yo voy a hacer una oración todos juntos, pidiéndole al Señor que nada te robe la bendición de amar, que nada te robe la bendición de disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado. Y cuando tú salgas de este lugar, vas a disfrutar el día, vas a disfrutar la semana, vas a disfrutar de cada elemento de vida que Dios te da. Y cuando llegues la próxima semana, vas a venir cantando, vas a venir adorando y contando los testimonios de lo que Dios ha hecho. Padre, oramos. Sorprende a tu iglesia. Sorpréndenos. Que esta semana veamos tu gloria. Que esta semana veamos tu gloria. Que veamos, Señor, como el sol resplandece sobre nuestras vidas, sobre nuestra tierra. Y caigamos rendidos en adoración a ti. Señor, derrama tu gloria sobre esta vida que está a mi lado. Derrámala, derrámala, derrámala. Que salga de este lugar lleno de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levanta tus manos y díselo a Él, díselo a Él. Derrama, derrama, derrama. Como un padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. A fuerza me busca para casarme en tu muerte y en tu amor. ¡Dome, amada! Tú me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. y con fuerza te invita para abrazarte en tu muerte en tu amor. ¡A ven, Señor! ¡A ven, Señor! ¡Ven como viviste! Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ¡A ven, Señor! ¡Ven como viviste! ¡A ven, Señor! ¡A ven, Señor! Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, gracias. Por tu presencia, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por este momento tan especial que nos has permitido estar juntos, disfrutando de tu gracia, de tu presencia. Y gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Señor, palabra que nos edifica, palabra que nos enseña, nos indica el camino por donde debemos andar, Señor. Y es un camino de fe, un camino de confianza, que a pesar de las circunstancias o las situaciones que podemos vivir, podemos confiar, Padre, que tú tienes el control de nuestras vidas. Y así, Señor, mi Dios, tienes un propósito en cada uno de nosotros, como el propósito que tuviste con Moisés. Así nuestra vida, tú la tienes en tus manos. Y por eso te adoramos y te bendecimos y te glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia hacia nosotros. Entregamos este tiempo delante de ti, Señor, pero nos vamos confiados de que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Que Dios le bendiga. La despedida. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro, Cristo tú mereces toda la gloria, oh Dios. La despedida.